Continuamos y es un placer recibir en el estudio al embajador de Palestina en Nicaragua, el compañero Mahmoud Amarro. Gracias por estar con nosotros, embajador, y acompañarnos esta mañana del 30 de marzo. Entendemos que hoy es el Día de la Tierra Palestina. ¿Qué representa para su pueblo este día, embajador? Gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Le agradezco mucho en la mejor televisión del canal 4. Agradezco al gobierno, al pueblo de Nicaragua, por esta relación muy buena entre nosotros como palestinos y nicaragüenses, esta relación que lleva años. El día 30 de marzo cada año nosotros celebramos el Día de la Tierra Palestina debido a que la confiscación de algunos territorios, algunas casas, en 1976, el ejército de la ocupación sionista está tratando de quitar algunas familias de sus tierras y sus casas para los asentamientos y las colonias. Y la gente empieza a manifestarse en lo que es el territorio, dentro de lo que es la Palestina de 1948. La Palestina histórica se manifiesta basíficamente y lamentablemente el ejército mata a esos jóvenes que estaban manifestando. Y desde aquel día se declaró para los palestinos el Día de la Tierra. Es un símbolo que defender nuestra tierra. Y nosotros seguimos esta defensa contra la ocupación. ¿Por qué nosotros, a pesar de todo lo que ha pasado, hemos confirmado un acuerdo de paz y hemos aceptado las resoluciones de Naciones Unidas? Estamos hablando de muchas resoluciones, las últimas del 242 y 338 de 1967. Nosotros hemos, como usted vio en el mapa, aceptar el 22% de nuestro territorio, de lo que es la Palestina histórica, hacer un Estado independiente y vivir en paz con nuestros vecinos en toda la zona, como Israel, como Jordania, como Siria, Líbano, porque estamos en la misma región. Y a pesar de todo, desde aquel entonces, desde el acuerdo de 1993, lamentablemente no se respetó ninguna resolución. Y eso es lo que estamos sufriendo como palestinos hoy. Con la ayuda de algunas emberrios, algunas potencias a Israel, con muchas armas, con mucho potencial en Naciones Unidas y mucho potencial a nivel mundial, están siempre el doble rasero, la política de doble rasero, de que vean la legalidad y la justicia en una forma en Palestina, otra en otros países, otra. Entonces, por eso estamos siguiendo en nuestra lucha, a través de defender nuestras casas, lo que pasó el año pasado, está pasando hoy mismo en Jerusalén. Están sacando familias. Yo puedo traerle un documento completo de las familias, se están sacando de sus casas, y para darle a los colones. Estamos hablando de nuestro territorio, la parte nuestra del 22%, que es donde debe ser el Estado de Palestina, independiente y soberano, que estamos reconocidos a nivel mundial por 142 países. Esa es la frontera de Palestina, esa es la frontera del otro Estado, Israel, y lamentablemente nunca ha respetado esto. Por eso a veces vemos como palestinos la legalidad internacional. No hay casi justicia. Nos ven con una forma como no tenemos que, no sé, lo que está pasando hoy. Hay que tener los ojos azules y blancos, no sé, como lo está viendo ahora el mundo. No, nosotros estamos defendiendo nuestra tierra, estamos defendiendo nuestra cultura. Hoy día vamos a plantar aquí, por ese día, un olivo. El olivo, ¿por qué? El olivo es símbolo de la paz. El olivo, cuando ya se agarraba, el 29 de noviembre de 1974, va a las Naciones Unidas, y hace su discurso, con su cofía en la cabeza, con esa cofía en su cabeza, y dice, yo vengo con una mano, el arma del guerrillero, en la otra mano llevo el olivo, el ramo del olivo, que es el símbolo de la paz. No dejen caer de mi mano el ramo del olivo. No dejen caer de mi mano el ramo del olivo. Ese es para nosotros símbolo de la paz. Estamos celebrando, o lo vamos a sembrar hoy, a las 10 de la mañana, en el Parque Palestina en Altamira, para siempre seguir este símbolo de la paz, a pesar de ellos, están quitando los árboles, y están sacando los árboles de olivo en Palestina, que ustedes saben que es para nosotros, la gente depende mucho de esto. Entonces, tenemos que seguir esta lucha. Además, tenemos que defender nuestra cultura. No han robado nuestra tierra, hermano Alberto, no han solo la tierra. Están tratando de robar nuestra cultura, nuestros vestidos típicos. Ustedes van a ver, esta noche a las 7, en el Rubén de Arillo, en el teatro, escuchar la música palestina, cantada por el grupo nicaragüense. Música palestina, cantada por el grupo del señor Ramón, y su grupo. Y vestidos típicos también. Y algunas cosas típicas, de dulce típico de Palestina, para conocer a la gente, nuestra cultura. ¿Por qué ellos quieren quitarnos hasta esta cultura? Porque queremos defender nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros trajes típicos, nuestra música. Eso hay que seguir, porque queremos vivir en paz, junto a nuestros vecinos, independientemente de cada potencia, o cada imperio que están apoyando, y están ayudando. Y queremos seguir esta lucha, y siempre agradecemos a los pueblos, a los gobiernos, a los hermanos, como Nicaragua. Nicaragua siempre ha estado a favor de la paz, en la zona, y ha estado a favor de Palestina, en todas las ferias, en todos los organismos internacionales. Y últimamente, últimamente, lo que se votó en el Consejo de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, últimamente, y también Nicaragua, siempre ha sido a favor, y queremos agradecerlo. Cuando ellos votaron hace poco, sobre la organización, Betselem de Israel, sobre las violaciones que se están cometiendo, la ocupación, el derecho a la ocupación, esta una se llama Betselem, de Israel, no es Palestina. Dicen que es un sistema de apartheid, un sistema de discriminación. Otro es la organización, que se llama Amnistia Internacional, del Reino Unido. También declaran esto, y lo presentan a la señora Bachelier, en el Consejo de Derechos Humanos, de la ONU, y la organización Human Rights, de los Estados Unidos. Y eso está en el Consejo de Naciones Unidas, están defendiendo, el derecho de nosotros, de vivir normal, porque queremos la paz, queremos estar, junto con nuestros vecinos, como siempre. Por eso, agradecemos siempre a Nicaragua, a todos los países, que nos apoyan, en todas las esferas, en todas las resoluciones, mundiales. Y en Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, queremos enseñar a la gente, a través de este, el Día de la Tierra, el Día de la Cultura, porque es el Día de la Cultura, el 13 de cada mes de marzo, digo, cada mes de marzo, es la fecha de nacimiento del poeta palestino Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish nació en Palestina, lo que es actualmente Israel, en el 41. Cuando muere, el 13 de marzo, se declara su día, su nacimiento, Día de la Cultura, pero fue expulsado, por el ejército, la ocupación, de Israel, fuera de Palestina, lo han expulsado, lo han dejado, tiene que salir del país. Y cuando se declara ya, es el Día de la Cultura, porque él decía, sobre esta tierra, hay algo que merece vivir. Él solo hacía poesías, Mahmoud Darwish hacía poesías, y pensaba, pensaba que, ah, no, eso amenaza a la seguridad. Y lo que deciden, el gobernador militar del sionismo, lo expulsa del país, de su casa, y se va fuera del país, a Túnez, y vive luego en Francia, y murió en los Estados Unidos, en 2008. Lamentablemente, no pudieron enterrar, ni en su casa, ni en su país, ni en su pueblo. Esa es la ocupación, eso es lo que estamos, como palestinos, defendiendo. Queremos vivir en paz, y defender la paz, y siempre, sea con el olivo, sea con la tierra, con la gastronomía, enseñar al mundo, a la gente, que esta, es la cultura de Palestina, eso es lo que está sufriendo el palestino, eso es lo que está viendo el palestino, para que nosotros, podamos llegar a un acuerdo, y materializarlo, respetar las resoluciones, y que haya justicia, hermano. En las resoluciones, en la legalidad, debe haber justicia, no solo, no, porque este está así, lo miran como un terrorista, no, el otro no, es pacifista, no, todo el mundo tiene derecho a vivir, todo el mundo tiene derecho a defenderse, y a ver su casa, y vivir en su casa. Yo como embajador, te voy a decir una cosa, perdón, es decir una cosa personal, mis hijos, los dos nacieron fuera de Palestina, yo estuve trabajando en Palestina, en Gaza, 10 años, y luego 4 años, en Cisjordán, en Ramallah, y pude, salir, entrar, tener una cédula, del gobernador israelí, la cédula, y las cédulas de nosotros, si vienen de afuera, siempre empieza con 4, para que se vea la discriminación, y es color verde, y si estoy dentro, la gente está dentro, empieza con el número 9, y tiene color naranja, ahora, en Jorizalén, tiene el número 08, y ese otro color, que es naranja azul, y la gente de afranja de Gaza, empiezan con 09, y es rojo, esa es la cédula, la cédula, entonces, desde que tú enseñas al ejército de lejos, te dice, tu cédula de lejos, sabes de dónde tú eres, ahora, yo soy el 4, porque yo he vuelto a Palestina, después del acuerdo del 893, con el presidente Arafat, con la OLP, regresamos, y me dan el 4, el verde, ahora, mi hija y mi hijo, nacieron fuera, porque estaban en la diáspora, en Túnez, con la OLP, desde 1999, hermano, estoy pidiendo, a mi familia, a visitar a Palestina, a mis hijos, y no le dan permiso, al gobernador militar, para visitar a Palestina, ¿por qué? Por razones de seguridad, te imaginas esto, desde 99, mi hija tenía 4 años, y mi hijo tenía 5 años, y no podían hasta hoy día, que estamos ya en 2022, no pueden ni visitar a Palestina, mi hija llora, papá, tú eres embajador, y tú eres, y no puedo yo visitar a Palestina, donde nací yo, donde nació su abuelo, donde nosotros tenemos nuestra casa, y esa es la discriminación, es el sistema de apartheid, que hasta la familia, independientemente de lo que es, estamos ahí, y queremos vivir en paz, y hemos firmado el 13 de septiembre de 1993, con ustedes hemos firmado, como gobierno de Israel, hemos firmado el acuerdo en Washington, todo el mundo lo vio, estaba Clinton, estaba Arafat, estaba Rabin, y Shammu Ben-Burz, y hemos firmado, queremos vivir en paz, y lamentablemente, la mentalidad extremista, al año, no, dos años después del acuerdo de Oslo, y la vuelta de los palestinos, a Gaza y Cisjordania, matan a Isaac Rabin, lo que no quieren la paz, no quieren la paz, siempre quieren seguir, con este conflicto, porque el conflicto, es colonial, no estamos nunca hablando, de algo de religión, atención hermano, estamos hablando, de un sistema colonial, y si vamos a ver la historia, cómo se formó aquello, y cuándo estaba Inglaterra, y todo es sistema colonial, y todo es para una base, adelantada del colonialismo, por control de la zona, el petróleo, el gas, que hasta hoy día, ustedes saben, lo que está pasando en el mundo, con el petróleo, el gas, y la zona, no es una cosa que, porque hay judíos, hay cristianos, Jesús Cristo nació en Belén, nosotros musulmanes, cristianos, judíos, estamos viviendo, hace años, y ahora estaba hablando, con compañeros, hace poco, el sábado, hubo elecciones, en Palestina municipales, y, porque los judíos, de Nablus, y de las ciudades, de Palestina, no podían pasar, hasta que se baja el sol, el sábado, se ha atrasado, el día completo, para ellos, para poder ir a ellos, a elegir, porque hay palestinos, que son judíos, y si nosotros, vamos a hablar, de los libros, de Alain Bapé, Alain Bapé, dice, es el invento, de lo que ellos dicen, Alain Bapé, es un historiador israelí, y vive en Estados Unidos, es de la león judía, pero dice, es un invento, se llama, el invento del pueblo, es el libro, si quieres te lo mando, y dice, la limpieza étnica, otro libro de él, la limpieza étnica, en Palestina, de Alain Bapé, yo no estoy, yo no estoy diciendo eso, como palestino, ni ningún árabe, fue el autor, pero sí, Alain Bapé, y muchos historiadores, de Israel, que ellos quieren, vivir con paz, ver la cosa, que no es, a base de religión, sino a base, de colonialismo, y vean esto, y queremos vivir, está bien, dos estados, aunque sea, si vamos a hablar ahora, estamos de dos estados, según el acuerdo de Oslo, aunque sea, desde 1971, 72, y hasta Arafat, cuando se fue a Naciones Unidas, 74, había muchas, facciones, y muchos grupos, organizaciones palestinas, y algunos de Israel, estaban planteando, un solo estado, democrático, donde vive todo el mundo, porque nosotros, ahora se hace algo, de millones, dentro, actualmente, de Palestina, ellos más o menos, igual, pero también, tenemos refugiados, siete millones, entonces, hablaban de un solo estado, laico, democrático, para todos los paisanos, que pueden vivir, todos los, que están ahí, pero no, tú puedes dar, el derecho, a uno, que sea judío, viene de Japón, o de China, o de Tobía, o de Estados Unidos, o de Rusia, o de Ucrania, porque, si te doy la lista, de los ucranianos, que estaban en el gobierno de Israel, por ser judíos, fueron a Palestina, y aunque han nacido allí, pero, llegaron a, primer ministro, como Golda Meir, y como Sharit, y como, llegaron a todo, ¿por qué? porque viene, de ser judío, le dan, la nacionalidad, le dan casa, me quitan de mi casa, y le dan a él, y le dan todos, los derechos, de uno, como si fuera allá, nacido allí, por solo ser judío, ellos quieren llevarnos, a un conflicto, religioso, no, eso, un conflicto, colonial, porque es, a esa tierra palestina, que son 27 mil kilómetros, de norte al sur, han pasado más de 18, diferentes invasiones, y colonializaciones, y todos han ido, y seguro, el día que llega, a eso se van ellos, como dijo el mismo, Mahmoud Darwish, pasajeros, entre palabras fugaces, cargados con sus sueños, y marchados, porque esa tierra, se llama Palestina, y se llamaba Palestina, y se va a seguir, llamando Palestina, ahora, ¿quién vive allí? Ah, bueno, es, democrático, laico, un solo estado, y nunca han aceptado, un solo estado, ellos, tampoco, eso, estamos hablando, en el 70, 74, 72, ¿me entiendes? Hasta que nosotros, formamos el acuerdo, ah, está bien, vamos a vivir, en dos estados, está bien, pero es el tuyo, es el mío, ahora, cuando tú, la misma, parte mía, que son 6 mil, 6 mil kilómetros, y tú, va haciéndolo, A, B, C, es el sistema de libertad, igual que en África del Sur, se va ese sistema, porque no lo digo yo, lo dicen los mismos historiadores, los mismos escritores, los mismos intelectuales, del mismo estado de Israel, pero no están aceptando eso, ahora tú, A, B y C, A, es una carretera, una aldea, una ciudad, que tú puedes vivir, como palestino tú, no, B, puedes estar tú y yo, y C, no, es carretera mía, sola, para mí, y el C, es un 60%, del territorio nuestro, estamos hablando, ¿de cuándo? De 6 mil kilómetros cuadrados, el lago de Nicaragua, son 8 mil, hermano, 8 mil, nosotros estamos hablando de casi 6 mil, y la franja de Gaza, son 360 kilómetros, del norte al sur, 45 kilómetros, y 9 kilómetros, de este a oeste, hasta 13 kilómetros, solo, 360 kilómetros, estamos hablando, y viven ahí más de 2 millones, 2 millones y medio de palestinos, es la densidad más alta, después de Hong Kong, o qué sé yo, ¿me entiendes? Más alta, ¿dónde viven los palestinos? 360 kilómetros, ¿te imaginas eso? Y, cuando va a Egipto, o entra a Egipto, necesita permiso, cuando viene a Cisjordania, y entra a Cisjordania, necesita permiso, y, la carretera, entre la franja de Gaza, hasta llegar a Hebron, el norte de Cisjordania, son 57 kilómetros, y esto controla, yo no puedo ir de Gaza, a mi ciudad, yo soy de Hebron, sin permiso de ellos, y la carretera, tienen que ir escoltado, por el ejército delante y detrás, si no, no te permiten, por eso hermano, queremos vivir en paz, y queremos que la gente, conozcan, que estamos sufriendo diariamente, pero, vamos a seguir luchando, y siempre defender la paz, a través de ese, celebrar el día de la tierra, de la cultura, enseñar a la gente, enfocar sobre, nuestra cultura, en nuestro sufrimiento, bajo ocupación, un régimen militar, de ocupación, que estamos sufriendo diariamente, esa es la situación, de los palestinos, de lucha, del pueblo palestino, diariamente, diariamente, si te digo, cuántas mujeres, porque, también en marzo, celebramos el 8 de marzo, el día internacional de la mujer, hay madres palestinas, están en el cárcel, madres, y con sus niños, y hay algunas de ellas, han dado niños, en cárcel, hay niños, ustedes pueden ver, si quieren ver, diariamente, los niños, tenemos más de 7 mil, encarcelados, ¿saben por qué? porque dicen que, están defendiendo, no son criminales, ni nada, no, porque quieren la paz, quieren vivir en paz, quieren estar, defendiendo su libertad, su independencia, y lo encarcelan, 7 mil palestinos, están en cárceles, ahora, desde 1967, cuando ya, ocuparon, Cisjordania y Gaza, en la guerra de 5 de junio, de 1967, hasta hoy día, hay, 1 millón, 750 mil palestinos, han entrado, y han salido, en cárceles israelíes, y no estamos hablando, de que están, ladrones de coches, ni nada, ni que nada, no, estamos hablando, de políticos, son prisioneros políticos, y sabe, hay una cosa, muy interesante, la gente no lo conoce, desde la época, de Inglaterra, cuando la ocupación, de Inglaterra, del 40, del 1920, hasta el 48, cuando se creó, y se fundó, el Estado de Israel, lamentablemente, con la ayuda, de los ingleses, hay una ley, inglesa, se llama, la ley, de, ellos, como dicen, un, algo se llama, administrativo, encarcelamiento, administrativo, que quiere decir, encarcelamiento, administrativo, yo te puedo decir, ah, tú estás, amenazando, la seguridad de Israel, entonces, con ninguna, seis meses de cárcel, ni juicio, ni abogado, ni nada, seis meses, no, porque, nada, no, por seguridad de Israel, o seguridad de tal, tal, seis meses, y luego viene, el gobernador militar, firma, otros seis meses más, y otros seis meses más, el mes pasado, había uno de mi pueblo, cerca de Hebrón, un chico que, quedó más de, ciento setenta y días, en huelga de hambre, porque, le estaban teniendo, así, dos años, en lo que es, detención administrativa, nada, nada, ni abogado puede verlo, ni su familia, no, no, porque eso amenaza al estado, amenaza, entonces, desde la época de Inglaterra, cuando hicimos, nosotros, la revolución del 29, la revolución del 36, en contra de la ocupación israelí, esa ley, todavía, rige, y están, utilizándola, contra los palestinos, lo que es, detención administrativa, se llama, entonces, pueden dejar seis, en seis, y seis, y así, te das cuenta, hermano, como es, el sufrimiento diario, de los palestinos, que estamos, bajo, una ocupación, ahora, el presidente Mahmoud Abbas, de la autoridad de Palestina, el presidente de la autoridad de Palestina, para salir de Ramallah, y ir a Amman, Jordania, de Ramallah, a Jordania, quiere salir, o visitar, son 88 kilómetros, geograficamente, dice, 100 kilómetros, le dan, porque le dejan, dar vueltas, sin permiso, del gobernador militar, no puede salir, no puede, ni, ni, tomar su coche, y llegar a Jordania, no puede salir, esa es la ocupación, lamentablemente, es así, si yo voy ahora, a visitar mi familia, ah, bueno, tengo que pasar ahí, no reconocen, a nuestro pasaporte, si no, tiene que sacarte, la cédula verde, yo tengo que enseñarle, la cédula verde, ah, ah, está bien, ah, tú puedes pasar, ah, está bien, aquí, él me da el permiso, en la frontera, no, no, no es, la migración palestina, él, el militar, y luego paso, tengo que pasar de ahí, y ir a otro bar, donde están los palestinos, ahí, donde le enseñan, mi pasaporte, sin eso, no puedo entrar, te das cuenta, que es una cosa, una ocupación militar, que lamentablemente, a pesar de ya, estamos hablando, desde 93 hasta hoy día, cuántos son 29 años, de la firma, del famoso acuerdo, de 1993, en Washington, el acuerdo de Oslo, ahora todo el mundo dice, el mal acuerdo, no, estamos todavía en el mismo, eso, según el acuerdo, en 93 se firmó, en 99, después de 5 años, debían ellos retirarse, de nuestro territorio, darnos la frontera, y dejarnos circular libremente, en 99, pero la extrema, y los fanáticos, y lo que dicen, que es religión, es odio, no es odio, es musulmán, es cristiano, no, empiezan, y matan a Arabín, ya, y lamentablemente, ya, acaban, y vienen ganando, las elecciones, después la extrema derecha, la extrema derecha, la extrema derecha, y hasta hoy día, no quieren dejar nuestra casa, hoy día, cualquier momento, el, el, el israelí, entran hasta, cualquier ciudad, donde está, cualquier palestino, y bueno, ven, y a, lo llevan a cárcel, lamentablemente, ahora, nosotros no podemos, mandar afuera, exportar, o importar, sin su permiso, lamentablemente, es así, tenemos, muchos, muchos acuerdos, y mucha, te voy a decir, no sé si hay tiempo, para decirte, nosotros hemos firmado aquí, un acuerdo, hace años, de cooperación, entre Nicaragua, y Barastina, nosotros estamos, apoyando, a Nicaragua, en algunas, algunas cosas, que tienen que ver, con la asimilación, con la agricultura, y todo, nosotros tenemos semillas, y muy buenas, y nosotros podemos, sembrar esas semillas, y hacerla, y mejorarla, y, a nivel de agricultura, a nivel de animales, también, estamos hablando de vacas, y corderos, y todo, no nos dejan sacar, eso de Barastina, no nos dejan sacarlo, nosotros, los ingenieros, cuando vinieron, en octubre, querían traer algunas, las llaman, esponja, la gente que, entiende, de la asimilación artificial, y de mejora, de eso, entienden eso, esas esponjas, no nos dejan sacar, de allí, para traerla con nosotros, los ingenieros, que cinco vinieron aquí, no la han dejado sacar, entonces, bueno, el ingeniero, luego vino aquí, tratamos, de traer, algunas cosas, de afuera, y lo hemos hecho, aquí en Nicaragua, con los agricultores, y con la agroecuaria, con gente aquí, y estamos haciendo, con otra, otra gente nuestra, con Indonesia, que nosotros tenemos, ese acuerdo, de cooperación, pero también, para salir, eso, no nos dejan salir, nada, de nada, de esas semillas, y esas cosas, que tienen que ver, con trabajo de nosotros, con otros países, lamentablemente, es así, esa es la situación, de los palestinos, que estamos sufriendo, diariamente, por eso, queremos ver, que eso siempre, seguir plantando, como dicen, olivos, y cantando, por la paz, y cantando, lo que dice Darwish, que sobre esa tierra, vamos a quedar, y vamos a seguir, viendo, esa es la realidad, de los palestinos. Juliana Adesco, embajador, hay una, una agenda hoy, que tendrá que cumplir, verdad embajador? Sí, hoy, sí, vamos a tener, la planta del olivo, en el barco de Palestina, en Altamira, a las 10 de la mañana, y parece, según los amigos de nosotros, porque, el socio de nosotros, en la planta del olivo, está el comité, político de Altamira, está el corte supremo, de justicia también, ellos van a invitar, parece, algunos medios, también van a estar con nosotros, y tenemos la placa, y todo para siempre, y vamos a seguir, plantando hasta higo, y hasta uva, también, aquí, vamos a plantarlo, y van a ver, todo eso bien, porque, tenemos ya experiencia, a pesar de que ellos, hasta el agua, ahora, a lo mejor, no vamos a hablar, del muro, no hablamos del muro, que, acerca a la ciudad, de Palestina, hay un muro, muro, de 700 kilómetros, alrededor de nuestras ciudades, muro, de altura, de 8 a 12 metros, ahora, ese muro, cómo está, inventado, cómo lo han diseñado ellos, en qué, a base de, dónde está el agua, el agua, el agua, frío, dónde, cómo hay agua, hay agua aquí, pasa, lo pasan a ellos, no hay agua, hasta el agua, lo están robando a nosotros, donde nosotros, tenemos que sembrar, y tenemos que poner, poner, nuestras plantas, hasta ese agua, y cuando nosotros, vamos a sembrar, cerca de Jericó, por ejemplo, porque en Jericó, hay la zona más, donde hacemos los dátiles, los famosos, en Jericó, cuando nosotros, empezamos a sembrar, y hay algunos ingenieros, que están aquí, y saben eso, porque tienen ahí, cuando tú descubres agua, y tú sacas el agua, vienen, y cierran eso, le echas el cemento, y no te dejan sacar agua, en tu tierra, en tu parte, en tu pedacito, estamos hablando, y no les dejan sacar, el agua, para sembrar, y para hacer tus plantas, lamentablemente, es así, nosotros queremos, ese, el muro, además de eso, para entrar a Abilén, donde nació Jesús Cristo, vienen los milagrinos, de Jerusalén, o pasan, tienen que pasarte ahí, el checkpoint, porque hasta la visita, de muchos religiosos, que llegaron allá, y los dejan ahí, y tienen que estar, una hora, dos horas, tres horas, ahí para poder pasar, te abren, o no te abren, para entrar a Abilén, donde están los palestinos, donde está la iglesia, de la natividad, donde nació Jesús Cristo, donde quieren la gente visitar, tenemos, anualmente, solo en Navidad, si nosotros, podríamos tener, la libre circulación, más de cinco, de cuatro, a cinco millones, de turistas, solo llegan, a la tierra, donde está Belén, y donde nació Jesús, en la zona esta, esa es la parte de nosotros, empiezan a poner, dificultades, y poner obstáculos, para que la gente, no vuelva, lamentablemente así, no quieren la gente, que vuelvan, ahora, ah, si, ah, tú vienes, como dicen a ellos, a la tierra santa, ah, tú vienes a Israel, ah, entonces, te abren todo esto, y empiezan a ellos, a inventar, cuentos, y no te dejan, cuando entras a Abilén, con ellos, no te dejan ni, comprar un vaso de agua, ni una botella de agua, de aquí, no, los palestinos, no, son terroristas, empiezan a hacernos, a verlo como, no, no, cuidado, porque es posible, que hay veneno o algo, ¿me entiendes? Esos son los guías turísticos de ellos, cuando llegan con los, porque hay muchos turistas, vienen a Villa Díos, ¿no? Aunque nosotros también, los que vienen a nosotros, pasan por Villa Díos, pero, porque tenemos, Visit Palestine, es donde está, el Ministerio de Turismo de Palestina, y la ministra es de ahí, de Vilén, y cuando la gente visitan, y llegan ahí, para ir a ver, donde está la cueva, donde nació Jesucristo, yo he llevado gente ahí, para ver, cuando la gente, de verdad, se sientan, dicen, eso, hasta esto, aquí no crean, que nosotros tenemos que estar bajo, el soldado, ahí entra o sale o no, él, la ocupación, esa, la ocupación militar, lamentablemente es así, y desde 1948, 74 años, estamos sufriendo eso, y como te dije, que a pesar de que hemos formado, hemos aceptado, las fronteras de 1967, que hace 54, aquella guerra, donde también, ocuparon las alturas de Golán, hoy día, el Sinai, el Sinai luego fue, de Egipto, hasta hoy día, no quieren dejarnos, vivir en paz, no quieren, no quieren, vivir en convivencia, y a pesar de Arafat, cuando Arafat, lo han encerrado, en Ramallah, en 2002, ya, Arafat, planteó, al mundo árabe, estaba todavía, antes de morir, porque él murió, en 2004, lo han, asesinado, porque se quedó, dos años, bloqueado, Arafat, planteó, a la cumbre, de los estados árabes, mira, si nosotros, llegamos, Israel, con nuestra independencia, y que nos dejan, vivir en paz, como un estado independiente, y soberano, con nuestra capital, en Jerusalén, oriental, porque ellos, tienen su, la parte occidental, y nosotros, la parte oriental, ahora, Arafat, va a trabajar, con 57 países, del mundo, musulmán, para que, hayan relación, normal, normalización, de relación, entre esos 57 países, y Israel, y nada, hasta hoy día, se llama, la iniciativa, de la cumbre, de Beirut, de 2002, esto, reconocimiento, del estado, la independencia, de Palestina, completamente, a cambio, de reconocimiento, de normalización, con 57 países, ya, quieren vivir en paz, no, pero, es una base, militar, avanzada, del imperialismo, y de las, los imperios, allí, en la zona, usted sabe, porque, donde está el petróleo, el gas, la reserva, más grande, del mundo, sale de aquella zona, usted sabe, yo le agradezco, gracias, por haber venido, y en la noche, al teatro, no, en la noche, a las 7, con el señor Ramón, van a hacer música, van a degustar, algunos dulces, también, de Palestina, vamos a hacer, los trajes típicos, también, basarela, de trajes típicos, de Palestina, cada ciudad, tiene su traje, y su bordado, diferente, a las 7, nos vemos también, nos vemos en el teatro, Robin Darío, gracias, vamos a irnos a una pausa, no se vayan, ya regresamos.